Ave María, Virgen de la Alta Gracia, Juno Alcará perdió su pelea por la plata o el oro y se queda con el bronce. Una pelea muy controversial que pudo haber sido ganada por el dominicano. Los jueces lo vieron de otra manera. Decisión dividida. Alcará mostró mucha gallardía y estuvo muy al tiempo. Para mí la ganó Alcará, pero no fue por mucho. Pinares, Javier Pinares, fue quien al principio mostró mucho talento, pero se confió demasiado. También otra decisión dividida, una gran pelea. Se lucía muy bien Pinares. Se confió mucho. Una pelea de cierto modo la perdió por confianza y por creer que ya había ganado parte de la pelea. Fue también una pelea bien cerrada, mucho menos de la anterior del dominicano que se entiende que pudo haber ganado el anterior. Pero en el caso de Pinares se confió mucho y perdió la pelea por decisión dividida. Nos quedamos con dos bronce en boxeo. ¡Ay mamá!